hola amigos bienvenidos a la zona gravedad continuamos con los capítulos sobre frenada estudiando la frenada en recta y qué es el reparto de frenada como se produce una transferencia de carga del eje trasero al eje delantero en todas las frenadas las cuatro ruedas no soportan la misma carga la rueda delantera soporta más carga que la rueda trasera por eso tiene que tener una frenada más potente todos sabemos intuitivamente cuando bajamos en bicicleta que el freno que realmente nos para es el freno delantero y el freno trasero lo usamos para colaborar con el delantero para equilibrarla pero el que lleva la voz cantante es el freno delantero como hemos visto en el capítulo anterior imaginemos que una carrilana de 200 kilos con 50 kilos por rueda transfiere pongamos 50 kilos al eje delantero ahora tenemos 150 kilos en el eje delantero y 75 en el trasero no sería razonable que las cuatro ruedas tuviesen la misma potencia de frenada porque porque como las ruedas traseras están soportando menos carga llegarían a derrapar se bloquearían antes que las delanteras a las cuales les sobra trabajo están teniendo que soportar 150 kilos cuando las traseras sólo soportan 50 kilos si tuviésemos los cuatro frenos idénticos estaríamos haciendo trabajar demasiado al eje delantero y demasiado poco al trasero por eso se emplean sistemas de reparto de frenada imaginemos que tenemos una un sistema de frenada que nos da dos tercios de la fuerza de frenada al eje delantero y un tercio al trasero de esta manera los los frenos delanteros que soportan más carga tienen más potencia de frenada y los frenos traseros que soportan menos carga tienen menos potencia de frenada y ahora viene la pregunta cuál es ese reparto óptimo pues como todo depende si nosotros tenemos un circuito que tenemos muchas frenadas muy fuertes imaginemos el típico circuito de montaña que son recta horquilla recta horquilla recta horquilla en cada recta nos ponemos a 100 por hora y cada horquilla pasamos a 20 y tenemos 6 horquillas así las deceleraciones van a ser muy fuertes vamos a pasar de a lo mejor de 100 por hora a 20 por hora en pocos metros tenemos una deceleración muy fuerte tenemos mucha transferencia de cargas quiere decir que el reparto óptimo va a ser con mucha potencia de frenada adelante imaginemos que fuera no sé 70 por ciento adelante 30 por ciento atrás 80 adelante 20 atrás estará muy exagerada la proporción hacia el eje delantero de esa manera lograremos en un caso extremo que las cuatro ruedas derrapen a la vez vale eso quiere decir que las cuatro ruedas tienen la potencia de freno necesaria adecuada a la carga que están soportando imaginemos el caso contrario un circuito que tiene muchas curvas encadenadas de radios abiertos o intermedios en los cuatro en el cual no hay frenadas fuertes son todos frenadas más sutiles imaginemos que vas a 60 y tienes que bajar a a 30 por hora y de esas hay siete frenadas así en realidad no vas a hacer transferencias de peso muy grandes porque bajar de 60 a 30 por hora en determinado espacio pues no es una frenada muy fuerte no vas a producir muchas transferencias de carga hacia el eje delantero si llevaras un reparto 70 30 te pasaría lo contrario ahora te sobraría potencia de frenada adelante y te faltaría atrás por eso el reparto ideal es un poquito más cerca al 50 50 podría ser 60 por ciento delante 40 atrás 60 o 65 delante 35 detrás sería un reparto más equilibrado lograrías la máxima frenada con un poquito más de fuerza de frenado en la parte trasera eso mismo ocurre por ejemplo en las carreras cuando llueve si tienes una manga en seco y luego por la tarde se pone a llover el reparto de frenada óptimo para la lluvia probablemente sea echándole un poquito más de frenada al eje trasero porque porque en lluvia primero no vas a correr tanto en las rectas y segundo las frenadas no van a ser tan fuertes no puedes apurar tanto frenada porque los neumáticos no tienen agarre tienen menos agarre al hacer frenadas más suaves vas a tener menor transferencia de cargas con lo cual el peso va a estar más equilibrado entre las cuatro ruedas por eso necesitarás un reparto más cercano al 50 50 en los capítulos de puesta a punto de zona gravedad puntocom puedes encontrar distintas maneras de lograr este reparto de frenada y de hacerlo variable en algunos casos incluso llegas a tener un mando cerca del volante para poder ajustarlo incluso en el medio de una manga si hiciese falta o entre manga y manga sin tener que desmontar la carrocería y el segundo aspecto en el reparto de frenada es la simetría o simetría entre el eje entre la parte izquierda y la parte derecha de la carrilana damos siempre por supuesto que la frenada es exactamente igual en las ruedas izquierdas y en las ruedas derechas esto no siempre es así a veces ocurre por ejemplo que podemos tener una pequeña burbuja de aire en uno de los conductos de los latiguillos de freno y lo tengamos en un latiguillo por ejemplo no sé en el del lado izquierdo y en el del derecho no entonces tú qué es lo que notas que cuando pegas una frenada muy fuerte la rueda derecha tiene un pelín más de mordiente tiene un poquito más de frenada que la izquierda y esto es peligroso porque cuando tú frenas muy fuerte la carrilana deja de ir recto y tuerce hacia el lado que tenga más frenada igual que los golfos los esqueleton que tienen dos frenos pues el mismo efecto por eso es importante que los discos estén en el mismo estado que las pastillas empleemos las mismas que ninguna de las pastillas esté contaminada manchada etcétera que no tengamos aire en ninguno de los conductos de los latiguillos para lograr que siempre la frenada al límite no nos haga torcer la carrilana en una recta nos vemos en el próximo capítulo